Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Tengan ustedes muy buenas noches, aquí estamos en la Paternal. Aquí van a jugar Argentinos y Boca, apasionante definición de la zona campeonato, para buscar un lugar en la final de esta Copa de Armando Maradona. Le vamos a ir contando, minuto a minuto, por supuesto, lo que pasa aquí, el partido que vamos a estar transmitiendo entre Boca y Argentinos, pero por supuesto también vamos a estar muy encima de lo que pase con Independiente y con River. Lo cierto es que Boca va puntero, que debe ganar el partido, y por supuesto que tampoco depende de Boca, porque si River gana por una diferencia de goles mayor a la que saque Boca hoy, le puede arrebatar ese primer lugar. Y también Argentinos, el rival de Boca tiene chances, así que es realmente apasionante lo que vamos a vivir en un ratito. Querido Gambetta, un gusto. ¿Cómo va, Seba? Así fue la presentación, un partido que va a tener, se supone, máxima tensión. Juega Salvio, Chávez en el arco, en el fondo en la línea de cuatro, que tiene hoy a McAllister quizá como un futbolista no habitual. Quintana, Torren, los centrales, Sandoval lateral derecho, lo dicho Kevin McAllister lateral izquierdo. En la mitad de la cancha, Fausto Vera y Barra en la zona central. Matías Romero hizo un golazo contra Huracán. Y Diego Sosa, Auche y Gabriel Ávalos. Así va Argentinos Juniors. Así es, con Rossi en el arco, Bufarini lateral derecho, Zambrano, Ávila, los centrales, Emanuel Mas lateral izquierdo. Aquí algunas novedades. Varela, el chico que ha dejado muy buenas impresiones, con Jara, Cardona sobre la izquierda. Y Salvio, sobre la derecha, Mauro Zárate y Guanchope Ávila, a los 11 de Boca. Señoras y señores, definición de esta zona. Buscarán también conseguir un lugar. Señoras y señores, clómetro en cero. Ya están jugando aquí en la cancha de argentinos. Argentinos y Boca. A buscarla para allá va el jugador Ávalos. Delantero que tímpana para adentro, Ávalos. Termina recuperando la Zambrano. Ocupa fuerte, le fueron a Zambrano ahora. Señoras y señores, tarjeta amarilla para el otazo largo para Sosa. Lo va a marcar Bufarini, se la lleva Sosa. Atención, llega Ávalos al área. Se viene Sosa libre, Ávalos. Sosa. Se lo quiere comer por adentro, Auche. Señoras y señores, se viene con la pelota argentinos. Atención, que está llegando Ávalos para el segundo palo. Para acá está Auche. Auche, el centro. Lindo, 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 lindo. Cantalo, 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 cantalo. ¡Gol! ¡Gol! De Argentinos Sosa. Señoras y señores, buen anticipo en el área. Gan argentinos 1-0. Y a esta altura, por ahora, aunque falta un montón. Argentinos termina. Jara, Jara quiere pegarle. ¡Jara! ¿Cuántos goles marcó Boca, Jara? Sigue más, el que no podía para Carauche. Ya la tiene Cardona. Sigue Cardona. ¡Zárate! ¡Gol! 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 De Boca, Mauro Sárate, lo decía la torre. Decía Gambetta la torre que estaba encendido Sárate. Señoras y señores, a esta altura, aquí lo empata Boca. A esta altura también hay un gol de Independiente. Ahora Boca, el puntero en esta zona. Ahora Boca y por ahora juega la final de la Copa Maradona. Perfectamente habilitado, un gran pase. Un gran pase medido al botín. Intención que venía para Carauche. La Quiriábalo, de afuera Sosa. Señoras y señores, ahí saque de arco para Boca. Está muy bueno el partido. Esto, hay que decirlo porque... ¡Patorre! No lo cante, rebote. No lo grite, no se abrace. Señoras y señores, el... Guanchope, 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 Guanchope. El arquero rebote, Salvio. Señoras y señores, no se puede creerlo, que se pierde Boca. Primero Guanchope Ávila, que creo la quiso picar. Después el Toto Salvio con el arco. Centro, Ávalos, Rossi. Bueno, señoras y señores, se ha salvado Boca. Tiene centro de Salvio, Zambrano. ¡Penal! Señoras y señores, hay penal para Boca. Metió un taco Zambrano. Hay penal para... Guanchope, 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 Guanchope. Se resbaló. Se resbaló antes de pegarle Guanchope Ávila, señores. Falló el penal para Boca. El partido sigue uno a uno. Argentino sigue vivo. Guanchope Ávila le perdona la vida otra vez. Se resbala el delantero. Creo que está enchufado Salvio. Es importante para Boca. Señoras y señores, final del primer tiempo. Les cuento que aquí están igualando. Argentinos y Guanadona. Cronómetro en cero. Estamos compartiendo con todos ustedes el segundo tiempo aquí en la paternal. De Argentinos uno. Boca uno. Lo que va saliendo con la pelota, Sávila. La dejaba ya para Sávila. Volviendo para acá Salvio. Ya va saliendo con la pelota Vera. Cayó Salvio. Le mantuvieron la cara. Creo que lo tocaron arriba. Sí, Fausto Vera me parece en el movimiento. A todos. Que se venga Boca con Zárate. Está Guanchope en el área. Zárate. Señoras y señores. Está bien Mauro Zárate esta noche. Ya se los dijo la torre. Aquí la tiene Chávez. San Verano. Para allá va Quintana. Guanchope Ávila. Que falló un penal para Boca. Lo toca abajo Zárate. Al tiro libre corresponde a Argentinos. Se enoja Zárate. ¡Uy! Se la entregó mal. Guanchope, 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 Gu Pero enorme de Guanchope Ávila Señoras y señores Boca le gana a Argentinos Por 2 a 1 Boca por ahora juega a final de la Copa Guanchope, Salvio Cardona Por el segundo palo Señoras y señores es corner Mirá Cardona como le reclama a Guanchope y tiene razón Mira, se anima a Argentinos de afuera Romero, señoras y señores Se la saque de arco para Boca 29 tenemos el segundo tiempo El partido lo está ganando Boca por 2 a 1 La cambiaba por izquierda para Gómez A marcar Villa Gómez, pelota para Quintana Que fue de 9, quiere peinarla, vino el remate ¡Gol! ¡Vera! ¡Gol! ¡Qué argentino Fausto Vera! Señoras y señores